¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? En esta oportunidad estamos con Scarlett, que nos acompañará el día de hoy. No olvides suscribirte al canal aquí, activar la campanita, poner en todas y comenzamos con el video. El Mundial de Qatar será el último en su carrera. Neymar y sus palabras para un medio internacional. El delantero brasileño Neymar reveló que el Mundial Qatar 2022 será posiblemente el último de su carrera, debido a que no conoce con exactitud si tendrá la fortaleza mental para lidiar con todo lo que representa el fútbol en los próximos años. Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial, porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Expresó Neymar en un documental de Das N. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país y para realizar el sueño que he tenido desde niño. Y espero poder conseguirlo, agregó el astro del PSG. Brasil ha protagonizado una campaña sobresaliente en las eliminatorias sudamericanas. Y prácticamente tiene asegurada su clasificación. Yo creo que es mi última Copa del Mundo. Yo encargo como mi última porque... Yo no sé si tendré más condiciones de cabeza de aguentar más fútbol. Entonces, no sé si... Entonces, voy a hacer de todo para llegar muy bien, voy a hacer de todo para ganar con mi país. Para realizar el sueño mayor desde pequeño. Y espero poder conseguirlo. Italia se llevó el tercer lugar de la Liga de Naciones. La Zurra venció a Bélgica. Nicolo Varela, con una gran bolera. Y Domenico Berardi, del penalti. Anotaron este domingo los goles decisivos para entregarle a Italia el tercer puesto en la Liga de Naciones. Tras ganar la final de consolación a Bélgica 2x1 en el Juventus Stadium de Turín. Con gol polémico, Francia se coronó campeón de la Liga de Naciones. El cuadro francés remontó a una difícil España. Francia reaccionó de inmediato a la conquista de España. Concilió la remontada con un gol polémico de Kylian Mbappé. Y se proclamó campeón de la Liga de Naciones al imponerse 2x1. Este domingo, en el Estadio San Siro. Michael Ollazar Bal, a los 64 minutos. Adelantó a los españoles con remate cruzado. Pero Karim Benzema, a los 66, igualó con magnífica definición. Y Mbappé, a los 80, le dio vuelta al marcador. Al recibir a espaldas de la defensa y definir ante la marca del guardameta. Los españoles reclamaron al árbitro por un posible fuera del juego del atacante del PSG. Aunque desde el VAR confirmaron la conquista. Quedaron listos los horarios de la fecha 10 y 11 del campeonato. La Liga Pro definió la programación de las decisivas jornadas 10 y 11 de la segunda etapa. Según anunció el propio organismo en redes sociales. El torneo se reanudará luego de los partidos de eliminatorias sudamericanas. El próximo viernes 15 de octubre, con el encuentro Emelec vs. Orense en el Estadio Capoe. Este choque en Guayaquil y Aucas vs. Universidad Católica. El sábado 16 fueron confirmados como partidos piloto por el COE Nacional para aplicar el protocolo de regreso de los aficionados a los estados. Ambos compromisos contarán con un 30% de aforo. Por su parte, en la undénzima fecha se efectuará el esperado clásico del astillero el domingo 24 en el Estadio Capoe. Las jornadas se disputarán de la siguiente manera. Fecha 10, 15 de octubre, Emelec vs. Orense, 19 horas. Sábado 16, Guayaquil City vs. Olmedo, 15 horas. Aucas vs. Universidad Católica, 17 con 30. Macará vs. Liga de Quito, 20 horas. Domingo 17, Muchurruna vs. Técnico Universitario, 14 horas. Deportivo Cuenca vs. 9 de octubre, 16 con 30. Delfín vs. Barcelona, 19 horas. Lunes 18, Independiente del Valle vs. Manta, 19 horas. Fecha 11, viernes 22, Técnico Universitario vs. Aucas, 19 horas. Sábado 23, Universidad Católica vs. Muchurruna, 15 horas. 9 de octubre vs. Orense, 17 con 30. Liga de Quito vs. Independiente del Valle, 20 horas. Domingo 24, Olmedo vs. Delfín, 13 con 30. Manta vs. Guayaquil City, 16 horas. Emelec vs. Barcelona, 19 horas. Lunes 25, Deportivo Cuenca vs. Macará, 19 horas. Los resultados ayudaron a la Tricolor en eliminatorias. Mira de qué manera sus rivales directos le ayudaron a mantener el tercer lugar a la Tricolor. La selección boliviana se reencontró con la victoria después de tres derrotas consecutivas. Al imponerse 1-0 a Perú, este domingo en el estadio Hernando Siles de La Paz, en acciones de la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas. El gol del triunfo lo marca Ramiro Vaca a los 82 minutos, poco después de que La Verde se quedara con 10 jugadores, por la expulsión de Henry Vaca a los 75. Argentina, liderado por Lionel Messi, se impuso por un contundente 3-0 a Uruguay, este domingo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, y otro paso firme para acercarse al Mundial de Qatar 2022. Messi, a los 38, puso al frente al Albi Celeste, en una acción llamativa, ya que lanzó un pase al área buscando a Nicolás González, pero el atacante no alcanzó a tocar el esférico, y en el pique del balón terminó sorprendiendo a Fernando Muslera para ingresar al arco. Rodrigo de Polo, a los 44, aumentó la ventaja, y Lautaro Martínez, a los 62, aseguró la victoria, en este encuentro de la postergada fecha 5 de las eliminatorias. Colombia logró sostener el empate 0-0 ante el líder indiscutible Brasil, y obtuvo un punto valioso en Barranquilla, este domingo en partido de la quinta jornada de las eliminatorias. El encuentro en el Estadio Metropolitano fue muy disputado, y con posibilidades para ambos hasta la parte final. Los porteros Alison Becker y David Ospina fueron decisivos. Chile volvió a festejar de varias jornadas al vencer 2-0 ante Paraguay, este domingo en el Estadio San Carlos en Apoquindo, por la postergada quinta fecha, y recuperó opciones matemáticas en las eliminatorias sudamericanas. La Roja, que registró el segundo triunfo en la clasificatoria, encontró efectividad en el ataque en el complemento, para imponerse con las anotaciones de Brem Brerenton a los 68, y Mauricio Isla a los 72. Los errores le costaron caro a la tricolor. Ecuador cae en Caracas ante Venezuela. Los ensayos de Gustavo Alfaro no dieron resultado alguno. La selección ecuatoriana sufrió una derrota ante Venezuela al perder 2-1, este domingo en Caracas, en partido de la postergada jornada 5 de las eliminatorias sudamericanas. Pese a no ejercer mayor presión en campo rival, la tricolor abrió el marcador con un penal de Ener Valencia, a los 36 minutos luego de que el juez acudiera al bar para sancionar una falta previa sobre plata. La vinotinto reaccionó y antes del descanso empató con Darwin Manches, a los 45 más 1. Al anticiparse en el segundo palo, a Ángelo Preciado otro de bajo nivel. En el segundo tiempo, la tricolor no realizó modificaciones y los locales le dieron vuelta al encuentro, con un tiro libre de Eduard Bello a los 64, que contó con la complicidad absoluta de Ramírez. Ecuador estuvo cerca de empatar, pero Ángel Menano pudo en un mano a mano con el portero. El vertical salvó en un cabezazo de Robert Alboleda y luego Michael Estrada cabeceó sin precisión de frente a la portería. Ante esto, la tabla quedó así. Este jueves 14 de octubre, 15 horas, Bolivia vs Paraguay. Ese mismo día, 16 horas, Colombia vs Ecuador. A las 18.30, Argentina vs Perú. A las 19 horas, Chile vs Venezuela. Y a las 19.30, Brasil vs Uruguay. En plenas eliminatorias, ¿renunciará Gustavo Alfaro a la tricolor? Tras los errores del técnico, ¿crees que debe seguir al mando de Ecuador? Pues su salida, varios hinchas lo han pedido en redes sociales. Ante dos errores que le costó la derrota a la tricolor, donde la primera fue la falta de fútbol y el bajo nivel que mantiene Ángelo Preciado, quien tras un centro a ras de piso, no supo marcar al rival, el cual aprovechó tremenda oportunidad y marcó la igualdad del partido. La segunda, una prematura titularidad del joven Moisés Ramírez, que pagó los platos rotos del partido. Tras su falta de experiencia en eliminatorias, no pudo contener el tiro libre por parte del jugador venezolano Bello. Por estos dos motivos, toda la hinchada ecuatoriana ha pedido la salida de Gustavo Alfaro, ya que tal como pasó contra Perú hace varios meses atrás, puso jugadores que no debían haber sido titulares. Y otra es la de haber generado controversia, consecuencia a que jugadores como Fernando Gaibor, José Hurtado y ahora Moisés Ramírez, son jugadores de Independiente del Valle, quienes según hipótesis, fueron titulares por órdenes de la federación, o en este caso, Michel Deller. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olviden de grabar un super like, activar aquí la campanita, poner en todas, y nos vemos en un próximo video. Cags, topes, y chao.